Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su amiga Karen para compartirles unos recursos gratuitos que se realizarán en todo el oeste de Carolina del Norte. Empecemos. Unidos WNC, el día 20 de agosto de 1 hasta las 5 de la tarde realizará una tercera feria anual de salud y recursos en el edificio de Hinton Center, Moore Hall, localizado en la 2330 Hinton Center Road en Asheville. Para tener mayor información, comunícate al 828-242-7345, 828-242-7345. Interfaith Assistance Ministry ofrecerá un mercado móvil el miércoles 21 de agosto a partir de las 3 de la tarde en Naples Baptist Church. Llama al 828-697-7029, 828-697-7029. Asheville Humane Society en colaboración con PetSmart Charities, el día 21 de agosto a partir de las 9 de la mañana realizará una clase de adiestramiento de modales caninos en River Ridge Marketplace. Para obtener mayor información, comunícate al 828-761-2001, 828-761-2001. Bueno amigos, espero tengan un excelente día. Les dejo en sintonía con JM Pro Radio. ¡Nos vemos!